y es que familia terrible la noticia que acaba de revelar el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de los 10 mineros atrapados en Coahuila y es que lamentablemente los trabajos de rescate hasta el momento han sido infructuosos en primera por las condiciones del suelo y es que recordemos que las minas están bajo el agua y también las condiciones del clima y es que la madre naturaleza no cesa y se han presentado lluvias en los últimos días el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no repetir el caso de pasta de conchos en esta mina el pinabete allá en Coahuila y es que como yo le dije lo dije al principio esta información y este caso pues ha cimbrado a todo nuestro país porque nos muestra las condiciones laborales que tenemos que soportar todas y todos los mexicanos para llevar el pan a la mesa y en este caso como ya he sabido hay trabajos más peligrosos uno de ellos pues es este el de ser minero y pues vean las condiciones y los atercados que se pueden presentar y es que lamentablemente hay muchas minas que operan clandestinamente no cuentan con los servicios básicos para que se realice el trabajo de manera segura y los mineros también se encuentran en la indefensión y es que muchos ni siquiera tienen seguro social el gobierno de México en los últimos días pidió apoyo a las empresas extranjeras para rescatar a los mineros atrapados en Coahuila esto a petición de las propias familias de los mineros que están allí al pie del cañón están presentes en los trabajos para rescatar a sus familiares y esperemos y lo deseamos con toda el alma que los mineros sigan con vida a pesar de que día con día pues siguen bajando las expectativas en este caso y porque fue una noticia que utilizó la oposición para golpetear a la 4T y al presidente Andrés Manuel pues ya los expertos tanto de Estados Unidos como de Alemania pues dieron a conocer su postura ante los trabajos que se están realizando por parte del gobierno de México y validaron la estrategia de los técnicos mexicanos para el rescate de los mineros esto el día de hoy se dio a conocer por parte de la encargada de protección civil a nivel nacional veamos el vídeo ayer a las 11 de la mañana se llevó a cabo una videoconferencia con empresa alemana DMT y el instituto de seguridad minera de Alemania participó el embajador de México en Alemania la Sedena la coordinación nacional de protección civil y el equipo técnico asesor que se encuentra acá en la mina de Pinavete se concluyó por parte de los especialistas alemanes que hay que identificar como lo hemos venido realizando por donde entra el agua que esto incluye evidentemente a la mina abandonada de conchas norte con los datos que se han generado a través de los estudios geofísicos y que serán concluyentes a la brevedad también hubo coincidencia en el sellado de las entradas de agua como se tiene planeado y también en continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de la lluvia asimismo continuar con el bombeo de agua hasta que bajen los niveles y seguir con la ventilación posible para evitar gases acumulados en concreto señor presidente la estrategia que se ha implementado en la mina Pinavete para el rescate de nuestros 10 mineros es la adecuada asimismo el día de ayer tuvimos otra reunión esta fue presencial fue una segunda reunión con la empresa Phoenix First Response esta es de Estados Unidos en el centro de manto de la mina Pinavete en esta reunión también participó la Serena la coordinación nacional de protección civil y el equipo técnico asesor y además la secretaría de economía aquí se concluyó por parte de los especialistas que contamos con el equipo técnico solvente esas fueron sus palabras y con la experiencia suficiente para atender la situación que se ha presentado se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas conchas norte y Pinavete es el procedimiento más adecuado para resolver la inundación en esta mina se reconoce el señor presidente la experiencia y el conocimiento del equipo pues ahí está familia lo que se dijo el día de hoy en la mañanera sobre los avances de este rescate que pues estamos todos al pendiente y esperemos que pronto pronto puedan puedan salir con vida lamentablemente también el día de hoy se dio a conocer una noticia desgarradora y es que hubo un nuevo colapso en la mina de Coahuila que echó a perder los trabajos que se estaban realizando con anterioridad y de nueva cuenta se tuvo que iniciar de cero esto es lo que preocupa al presidente Andrés Manuel que lo pudimos ver desganado y sobre todo con la preocupación y entendiendo el sentir de las familias allá en Coahuila que quieren ver a su ser querido atrapado triste realmente triste y aquí lo que me hace pensar también porque al principio eran 15 los mineros que sufrieron el atercado este derrumbe dentro de la mina cinco de ellos salieron expulsados por el agua y se encuentran con bien pero 10 quedaron atrapados y bien me acuerdo de una frase que decía mi mi familia mi abuela mis papás de que cuando te toca te toca y aunque te quites pelucas entonces esperemos que este no sea el caso y que realmente se haga los trabajos más rápidos posible para sacar a estos mineros de esta situación también hay que recordar lo que sucedió en chile se acaba de dar a conocer una noticia de que sacan a ocho mineros en Coahuila esperemos que este final de esta terrible película termine con final feliz entonces ojalá familia hay que estar todos atentos y apoyar al 100% al gobierno para que pues haga su trabajo y sobre todo pues regresen los mineros con sus familias escuchemos el mensaje que lanza el día de hoy el presidente porque también esto que sucedió esa es culpa de corruptos mezquinos que entregaron nuestros recursos naturales que privatizó que concesionaron la mitad de nuestro territorio por beneficiar unas cuantas manos veamos el vídeo no todos los días porque estamos transparentando todo por eso se informa diario nosotros tenemos informes constantes de lo que está pasando allá en las minas de carbón con todos los que están trabajando como se sabe esta mina se autorizó se concesionó ya lo dijimos durante el gobierno de fox cuando empezó el derroche de entrega de concesiones bueno comenzó con salinas empezaron a entregar concesiones a diestra de siniestra y fue cuando empezaron a vender también las plantas mineras fue cuando se vendió caranea a lo que se conoce como grupo méxico en la época de salinas cuando los procesos de privatización ya hemos los tecnócratas decidieron que había que desincorporar esa fue la palabra que usaron bienes llamados no estratégicos todo esto pues de manera eufemística para dar paso a la privatización y al saqueo porque todos estos bienes se entregaron a personas allegadas a el gobierno de salinas en muchos casos se remataron de estos bienes y se fingió de que se hacían subastas pero ya de antemano se sabía quién iba a ganar porque Aspe el hermano de salinas eran los encargados de entregar los bienes de decir a quién le iba a tocar un banco una empresa una mina también esto es para los jóvenes entonces ahí empezó siguió con Cedillo aunque se pelearon continuó el salinismo como política Cedillo fue el que entregó los ferrocarriles nacionales y luego vino el llamado cambio y continuó lo mismo ahí con Fox sobre todo con Calderón fue cuando más concesiones se entregaron para la explotación minera estamos hablando de millones de hectáreas del territorio nacional ya lo hemos dicho en total en el periodo neoliberal entregaron 120 millones de hectáreas el territorio el 60% del territorio nacional lo concesionaron ni en los tres siglos de dominación colonial ni en el porfiriato se enajenó tanto el territorio nacional como en este periodo neoliberal o neoporfirista muchos ejidatarios pequeños propietarios no saben que ya lo que está debajo de sus terrenos está concesionado en Sonora en Durango en Oaxaca entonces en ese contexto en esa fiebre se entregaron estas concesiones en 2003 entonces no había pues ningún cuidado se entrega la concesión de esta mina junto a una mina que estaba cerrada tenía 20 años abandonada inundada por completo pero la diferencia es de que la mina donde están atrapados los mineros es de mucho menos superficie que la mina abandonada estamos hablando de 10 20 veces más entonces la acumulación de agua en la mina abandonada de acuerdo a los diagnósticos de los técnicos es muchísimo entonces cuando los mineros que están atrapados bajan a buscar el carbón son 15 se ingiere que se afecta una de las paredes de conducción entre las minas se viene el agua viene la inundación los que se salvan salen por la misma presión del agua cinco quedan 15 y 10 quedan atrapados entonces desde que sucede este lamentable accidente tomamos decisión de enviar personal se aplica desde el mismo día el plan DN3 y se mueve personal de la región militar de la zona militar inicialmente 90 elementos desde la tarde del día del accidente y ponen el campamento y se empieza a trabajar entonces llegan técnicos mineros expertos de la zona entonces recomiendan pues que lo que había que hacer era extraer el agua para salvar a los mineros rescatarlos y se empiezan a conseguir bombas para extraer el agua se instalan bombas se llevan bombas de todo el país en camiones en aviones hay como 500 personas trabajando día y noche entonces ya se estaba logrando achicar los pozos ya se tenía un tirante de agua en algunos pozos de dos metros dos metros y medio se estaba pensando bajar a un metro veinte incluso se llegaron a introducir buzos pero había mucha madera derrumbes todo esto con cuidado y de repente una madrugada se infiere que se abre otro boquete de la mina inundada y todo lo que se había logrado pues vuelve a inundar de nuevo los pozos se vuelve a inundar entonces ¿qué hacemos? bueno pues vamos a consultar porque también los familiares nomás entiendo perfectamente y no sólo lo entiendo sino me da sentimientos la situación de los familiares que llegan ahí también al mismo tiempo y muy desesperados ¿usted se va a volver a reunir con ellos presidente? vamos a ver cómo van a seguir evolucionando las cosas ellos plantearon de que se pidiera la opinión de expertos o que se trajeran expertos dijimos que sí y ayer se hicieron ya las consultas con expertos alemanes y estadounidenses pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y esperemos como él mismo lo dice con toda el alma que sigan con vida yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima y